El padre zorro entrando en su parroquia El padre zorro sentado en su trono para impartir la misa más esperada La misa de padre zorro Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres ¡Activos! Que ya le mito hasta con el cuello ¡Activos! ¡Activos! Como hacía ella con el cuello, ¿eh? ¡Taca, taca, taca, taca! Y tú, pero bueno, señorita, cálmese, que se va a atragantar Zorretes activados para purificar su alma ¡Sucios! A continuación, en este capítulo El señor héroe fitness, nuestro culturista de confianza favorito Me ha metido en un embolado de la hostia Me callo ya, pero solo diré en mi nombre y en el nombre de todos los calvos Que ser calvo no es un problema Es una bendición Y aquí es cuando yo saco la zapatilla y la convierto en zapatilla voladora Héroe, agacha la cabeza que va Bueno señores, venimos una semana más aquí para traer la actualidad más candente de nuestra querida comunidad fitness Que como bien sabéis, alberga Si te lo sabes ya, ponlo Alberga horrores Es muy trambólica Es... es la mejor comunidad Héroe, acuna al bebé de Joan Y esta semana le doy un 8 sobre 10 en nivel de monstruosidad Bastante monstruosa Pero antes de llegar al momento donde un calvo habla de otro calvo Comenzamos con los entrantes Y por cierto, no os rayéis que el señor héroe y yo nos llevamos bien porque pertenecemos a la misma familia Al homo calbus No, en serio, nos llevamos bien No os rayéis porque muchas veces hablo de él Él no se enfada y se enfada a la gente Si él no se enfada, cálmate Histérico Nos llevamos bien pero como tu mamá también te quiere, te quería, pero cogía y te metía con las zapatillas voladoras Pues yo, a héroe, la aprecio, pero zapatilla voladora Es nuestra forma de querer ¡Empezamos! Bien señores, el primer entrante es, ni más ni menos, alguien que me pedís constantemente Le adoráis, le veneráis, le aclamáis El señor Juanfalo ¡Voy a tope! El percutor, el empotrador, el fornicador, el hombre que cuida de todas nuestras novias cuando nosotros no estamos Todos estamos sujetos a la maldición de Juanfalo que consiste en algo así como que Juanfalo va a acabar con todas nuestras novias Te guste o no Estés de acuerdo o no Va a estar con tu novia Cuando tú no mires Y realmente no puedes pensar que tu novia te está siendo infiel En realidad no, estamos sujetos a una maldición Es imparable Es una maldición que se propagó en el fitness Y bueno, tendremos que hacer algo para luchar contra ella A los hombres lobo se les mataba con una bala en el pecho Pues habrá alguna forma de parar a Juanfalo ¡Voy en cabeza de carrera! La cosa es que bastante complicado es convivir con esta maldición como para provocar a la bestia Y te estarás preguntando, ¿qué ha pasado? Yo te explico El señor Juanfalo subió a su perfil de Instagram pues una especie de vídeo donde sale entrenando pues los hombros, ¿no? Entrenamiento de hombro, me encanta este grupo muscular y por aquí os dejo un entrenamiento completo de 5 ejercicios en orden Juanfalo aportando valor a tu novia y a la comunidad fitness en general La cosa es que por lo visto alguien le increpó en los comentarios y... Y es que la ha liado Ha acabado su propia tumba La cosa es que yo me he metido en la publicación y el comentario ya no está Algo que es bastante habitual en internet que es lo que viene a ser recoger cable, ¿no? En plan como cuando jugabas a fútbol y el entrenador había un balón así en el área y te decía ¡Salimos! Porque el comentario ya no está Y si os fijáis, la señorita Nieves-fit, una señorita muy original porque se ha puesto fit Algo que nadie hizo Hola Nieves, ¿qué tal? Que alguien le pase este vídeo a Nieves y tal Hola Nieves, ¿qué tal? Pues sale como primer comentario Y tú dirás, ¿por qué me estás contando esto? Porque papá zorro sabe lo que ocurre en internet y las recogidas de cable Entonces hice un pantallazo para enseñaros lo que ocurrió Porque si nos vamos al pantallazo aparece un usuario que tenía un comentario fijado por el señor Juan Un usuario que vamos a respetar un poco su identidad Porque presupongo que, bueno, pues que prefiere no salir Y antes os he dicho que os fijéis en el comentario de Nieves porque aquí sale por debajo Y en la publicación recientemente sale como el primero, ¿vale? La cosa es que el comentario que ya no está decía algo así Que bajón, has pegado sin H, me sangran los ojos Has pegado de físico Juan y dos emoticonos partiéndose de risa Tantas cenitas y fiestas se notan en el cuerpo Y va Juan y le mete la maldición plus Porque le dice Jejejeje Puntos suspensivos Tú, preocúpate con que la cenita no sea con tu novia Voy a tope A tomar por culo Este señor, de por vida, tiene la maldición de Juan Faro plus Y la cosa es que era bastante jugosón este comentario Porque a raíz del comentario hubo un montón de respuestas Un cachondeo de la hostia que os lo iba a enseñar Pero recogieron cable Pero aún así tenéis aquí la perlita audiovisual Y yo quiero contarle algo a este señor Señor mío, la maldición de Juan Faro plus Todas las novias que tengas de aquí hasta que te mueras Acabarán entre los brazos de Juan Faro Acabas de cavar tu propia tumba Vas a tener unos cuernos que no te van a caber por la puerta Has desatado la ira de la cadera frenética Nadie lo puede parar Segundo entanto señores Y estamos de suerte porque si os gusta y pedís al señor Juan Faro También me pedís mucho al hombre que nunca se rinde Os encanta Además lo del hombre que nunca se rinde es épico a más no poder Tú imagínate que alguien se está ahogando ahí en el mar Y de repente salta Titán al rescate Y alguien ahí en la playa pregunta ¿Pero quién es ese? Y otro le dice Es el hombre que nunca se rinde No puede ser más épico El hombre que nunca se rinde Y venga, te lo voy a hacer Porque te lo mereces El hombre que nunca se rinde Na 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 Para el que no entienda esto es por la canción que él siempre pone al final de sus vídeos ¿Vale? Te me calmas Os merecéis a alguien mejor que yo Y te voy a decir otra cosa El hombre que nunca se rinde continúa con su lucha contra la calvicie En un enfrentamiento a muerte Como es el hombre que nunca se rinde pues se volvió a operar ¿Por qué? Porque nunca se rinde Hostia, era bastante evidente Se volvió a operar por segunda vez Y a raíz de eso han ocurrido muchas cosas Y Titán te voy a decir una cosa Estás más guapo calvo Que con la mofeta esa que te pones En la cabeza Os parece lo peor del mundo ser calvo Pero cogéis a la típica mofeta Que la han atropellado en la carretera Y queda como aplanada La cogéis Y pa' acá Y si no Pregúntaselo al Dinamita Mirad Como veis Jamás he sido calvo Este era yo hace dos años Antes de la primera operación ¿Por qué me operé? Porque como podéis ver Cuando me rapeé tenía entrada Y no me apetecía tener entrada Que no era calvo Que tenía entradas ¿Pero entradas de qué? Si eso es un accidente geográfico Titán Eso no son entradas Mira Titán Yo te lo explico Accidentes geográficos Acantilado Playa Cabo Golfo Tú tenías golfos No entradas ¿Cómo que no eras calvo? Eres un calvo Eres potencialmente muy calvo Tenías un golfo Yo no tengo ningún complejo Y entonces me diréis ¿Por qué te ha operado? Pues para mejorar Al igual que entreno para mejorar Para mejorar ¿Veis cómo me tengo que enfadar? Es que poco me enfado, hombre ¿Cómo que para mejorar Me pongo pelo? O sea, se me pongo pelo Para mejorar Porque de no ponerme pelo Está claro Que fue empeorar En su momento Vamos a ver Titán Tú tienes mucha repercusión E indirectamente Estás asociando la calvicie Con un problema ¿Y qué ocurre? Que luego me viene Llorando la gente a mí Me viene la gente Con el alma rota A preguntarme Tito Pico ¿Cuándo te quedaste calvo? Y yo Ven aquí Ven aquí Que tienes el mismo destino Que yo Ven aquí La gente lo pasa mal Y tú estás asociando La calvicie Con un problema Y les estás envernando A los chavales Tú estás rompiendo almas Y yo arreglando Y luego me dicen Que no aporto nada Y estoy reforzando El autoestima De miles De calvos O de futuros calvos Todos calvos Sí, sí Todos los que tienen dudas Normalmente se van a quedar calvos Tú también Y esto Es un consejo Que os voy a dar A los chicos y a las chicas Que se esté cayendo el pelo Porque muchos me dicen Yo me voy a esperar A que se me caiga más Para coger y operarme Si notáis que se está cayendo el pelo Lo primero que tenéis que hacer Es ir al médico Y que os ponga una medicación Lo primero que tenéis que hacer Es ir al médico A que te pongan medicamentos Titán Que me enfado Es que me voy a enfadar La opción de que lo asumas Con naturalidad Y que no te importe No Vas a que te enchufen medicamentos Claro que sí Chavales Afrontarlo Con naturalidad Asumirlo Y potenciar El puto amor propio Mi consejo El de él Medicamentos Injertos Operaciones Otra operación Otra si sale mal Y 27 Yo intentaré Reforzar autoestimas ¿Vale? Que es lo mejor del mundo Pero bueno Lo de los parches Los otros Influenciadores Vaya a tomar por culo Venga por ahí Me callo ya Pero solo diré En mi nombre Y en el nombre De todos los calvos Que ser calvo No es un problema Es una bendición Vivan los calvos Bueno señores Llegamos al punto álgido Del vídeo Al núcleo de Nintendo A la perlita Más brillante De esta corona De esta corona de calvos Porque esto va De calvos De calvo a calvo El señor Héroe Fitness Nuestro culturista De confianza Favorito Me ha metido En un embolado De la hostia Ha sido indirectamente Sí Pero me ha metido En un embolado De la hostia Que me han acabado Poniendo la cabeza Como un campanario La gente Me pone la cabeza Como los campanarios Calmaos Que sois unos pesados Hombre Héroe Fitness Subió esta semana Un vídeo Que dice Así Los límites Naturales Han cambiado Un vídeo Donde habla de muchas cosas Pero saca a colación La famosa analítica De Joan Sí La analítica esta Que dio tanto De qué hablar Sí Pues ha vuelto a salir Esa analítica Es inmortal Parece ser que Héroe Fitness Considera que A esa analítica Hay que tenerla Un poco más En cuenta Entonces le ha echado Un capote A Joan Joan El analíticas ¿Te acuerdas? Comenta que Una analítica de sangre Puede indicar de manera indirecta El uso de gominolas O dicho de otra manera Que si usas gominolas Hay una correlación directa Entre Usar gominolas Y una alteración En ciertos valores De una analítica Volvemos a la analítica Analítica hecha en febrero Cuando tenía un buen rendimiento Un buen físico Etcétera ¿Y qué sale en la analítica? No salen hormonas No vale Porque no sale la desostrena No sale el estadio No sale la FSH No sale la LH Tonterías Dice esto ¿Y qué ocurre? Que viene la gente A ponerme la cabeza Como un campanario Hostia Que si tan callado la boca Que si tan percutido La salida de emergencia Y muchas lindezas Calmaos Calmaos Porque si volvemos al pasado Yo en mi vídeo dije Esto Vamos a intentar comprender A Joan Dentro de la cabeza De Joan Quizás creen Que hay una correlación Directa Entre Si te chuzas Ciertos valores En una analítica De estas Tienen que salir disparados Y si Seguramente Una persona Que utilice Chucherías de las gordas Le salgan ciertos valores Disparados Pero es que da igual Es que se ha hecho La analítica Él cuando ha querido Yo básicamente Dije lo mismo Lo que pasa Que hice hincapié En que si es él El que decide En qué momento Hacerse la analítica Pues hombre señores Esto hombre Muy concluyente No es Hemos dicho Hemos dicho Que si Joan Pradels Usa Tiene que usar Todo el año Porque no tiene bajones ¿Qué implica usar Química todo el año? Implica La Alteración De ciertos valores Fisiológicos Ciertos valores Que se reflejarían En una analítica De sangre La analítica De sangre Que subió Joan Pradels No se corresponde Con una analítica De sangre De una persona Que esté en ciclo O que esté usando De forma constante Todo el año Sustancias para mejorar El rendimiento Pero sí que es verdad Que dice una cosa En este vídeo Que le tengo que dar Toda la razón del mundo Y que a lo mejor Yo es un tema Que no lo trate En profundidad Comenta que bueno Que si es una persona Que tiene una progresión Ascendente Bastante Continuada En el tiempo Y Entre medias Sacas Una analítica De sangre Y no tiene valores Disparados Pues básicamente Es una buena señal Y esto Es cierto Pero eso tampoco Puede demostrar Toda su trayectoria Como atleta Es buena señal Te lo compro En tono El mea culpa Héroe Un punto para ti Pero Héroe Siempre hay un pero macho Nuestro culturista De confianza En un alarde De recochineo Se mete en un barrizal De la hostia Y aquí es cuando yo Saco la zapatilla Y la convierto En zapatilla voladora Héroe Agacha la cabeza Que va Porque resulta Que comenta Con un poco de burla Esto Esto que no es cristiano Esto Más fácil Es ir de listo Y acusar a la gente Y decir Buah A mi no me va a engañar este Yo soy más listo que nadie Me he tomado la red pill La pastilla roja Y conozco la verdad Y este es un falso natural Porque yo soy muy listo Pero en realidad Lo que pasa es que tienes La capacidad de análisis De una meba ¿Vale? O de una seta Y no te puedes No puedes ver más allá Los que van de listos Los que se toman La píldora de la verdad Bla 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 Pero Él cae En el mismo error Y espérate Que te lo explico Es una cagada Que digas esto Porque aun teniendo razón En parte de lo expuesto La analítica De Joan No demostró Que fuera de Joan No salían Sus datos personales Enseñó Una analítica Donde salían Unos valores Pero no demostró Que fuera suya Héroe Detective ¿A dónde me va? Te ríes de los demás Pero aun teniendo razón En los puestos No sirve de nada Porque ni siquiera Puedes demostrar Que la analítica Es suya Héroe Zapatilla Voladora Agáchate Sí señores Así es La analítica Que mostró Joan No salían Sus datos personales Por lo cual Aunque una analítica Puede arrojar Cierta luz En este asunto El vídeo Sigue siendo Inconcluyente Porque no salían Los datos personales Señores Esto no vale nada Y quietos Parados Porque si algo me caracteriza Es cubrirme las espaldas En todos estos casos No estoy diciendo Que la analítica No sea de él Estoy diciendo Que si no muestra Los datos Ese vídeo A día de hoy Sigue siendo Inconcluyente Si ahora Joan Demuestra Que es de él La analítica No vengáis A ponerme la cabeza Como un campanario Porque Seguramente Sea de él Pero El vídeo No es concluyente Porque no se demuestra Que es de él Me he explicado ¿No? Bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Papi Zorro Otro domingo más Sin fallar En la misa Que más te gusta La misa De Padre Zorro Chicos Muchísimas gracias Espero que os haya gustado el vídeo Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calbotín En el equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego Adiós